Buenos días, mi gente, buenos días. Increíble lo que pasó ayer domingo. Los astrólogos la pegaron todas. El que jugó ayer por los astrólogos del gobierno de la línea arrasó con los banqueros. El 88 en primera, el 11 en primera, el 17 en primera, arrasaron los banqueros. Y miren los demás premios. Ahí que salieron. Miren los demás. Acabaron los del gobierno de la línea. Los que más saben, los astrólogos. El 11. Míralo ahí el 11. Todos salieron en el día de ayer. Míralo de nuevo ahí. Con Dios hoy será un día bendecido para los astrólogos del gobierno de la línea. El número 1 dice 37, 23, 97, 27 y 29. El número 2, 36, 39, 15, 0, 9, 19. El número 3, 10, 13, 29, 24, 69. Y ahí está el número 4 con el 12, el 30, 53, par de 3 y par de 7. El número 5, 66, 97, 53 y 34. El que juega por ahí. Muy difícil que se pele. Así es que están los mejores astrólogos del país. Confirmado. El gobierno de la línea punto con. Entre ahí vea sus videos. Bendiciones. Yo soy José Manuel Canalda. Mañana otra vez con los astrólogos del gobierno de la línea. Bye, bye.